La technicia de la lincha y el socialista En la investigación La idea es esa Y hacerse a Polemar Por eso se ha gustado En el que va a parecer el Esta actividad está absolutamente pensada Para evitar Realmente me he encontrado muchas cosas Era un color muy diferente Lalo que no tenía He hecho muchos de nuestros Ese tipo de cosas Cambió un poquito el logo El azul Tal vez es como el Nac el robo Gracias por ver el video.